pueden cantar pero yo ni una vez he visto cantar a la alejandra alejandra sabe cantar de una canción no cualquiera y para los suscriptores pues no vaya a salir con aquella botella atrás botella esa es así esa pues no diga moza moza que más aplauda le manda le manda a la media y estoy cansado de fingir yo te comprendo si quieres seguir tu camino sin mí la he regado en mentir y me da vergüenza y a pedirte perdón te he dañado el corazón traicionándote este ha llegado a una conclusión bicha bicha a vos te te salen bien las canciones pero de esas viejas que es un gritón después como la de la voz de ella es una voz bien fuerte como voz de hombre así no es que canta bien la verdad que sí pero pues si canta bien por eso no 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 ni no solo traigo solo traigo una canción no vaya solo un pedacito micrófono micrófono no Luego ya te voy a cantar una amor Ya te voy a cantar una Pueden pasar Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te trata muy bien Una mierda ¡Bárbaro! ¡Eh! ¡Porque pobre! ¡Porque pobre! ¡Qué sombrero le está pidiendo! ¡Qué sombrero! ¡Ay no! ¡Ay no! A Papi Sugar digámosle que no entienda mostradita la la guitarra Primeramente amigo Bienvenido Tome asiento Que vamos a platicar Cuénteme a la chica Hola que usted anda sufriendo No hombre se coge ¿Quién quiere cantar? Pueden pasar tres milas Nuevamente bienvenido ¡Ajá esta! ¡Papi! ¡Papi Chúa! Somos un desastre Somos un desastre Papi Chúa No pasa de la guitarra de la guitarra ¡Ah sí! No pasa de la guitarra de la guitarra Porque hay unos movimientos papá Es que mire No, les voy a decir ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros ahorita no podemos sacar todo el talento Solo estamos dando un pedacito Para que la gente Espéreme, espéreme O solo estamos dando una probadita Para que la gente diga Ah ellos no pueden ni nada Exacto, exacto Yo tengo un nuevo talento Sí dale No, ahora como ardilla Dale 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 Más lento todavía No, es que eso no Hablar, hablar ¿Cuál es el talento? ¿Cuál es el talento? No ¿Cuál es el talento? Esa es verdad ¿Cuál es el talento? Este no lo ve Más lento Más lento Los nombrados estamos Lento ¿Cuál talento? Talento Talento Miren Talento La Bessi que cante La Bessi que cante La Bessi que cante La Bessi que cante Ah sí, la Bessi La Bessi Yo voy a cantar No, no No, no No, yo voy a cantar El amor del boelado Porque ahorita Me ya me está sacando Un montón de flema Yo también No quiero Que me cante Por acá Hay labor Porque he tenido Muchos eventos atrás Sabes que el problema Es eso Que la mayoría Estamos lejos De la garganta Así que mira Ya les vamos a decir A los suscriptores Si cantamos Si nos sale mal No es porque No es porque No hayamos ensayado No Nos vamos a las canciones Muchas veces Nosotros Pues sí Si nos vamos a ver ¿Ese es el concepto Vamos a ser liso En este momento? No No Aquella Querida Socia No Mirame Manuchi 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 Pero 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 Bueno Yo No 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 Pero Es normal Creo que Muchos andan gripe Todavía Por ejemplo A mí me gusta La canción Esta De una mujer No 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 Aquella que dice No 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 Pero Si me llega Me llega Yo más antes Cuando recién salió La canción Yo todos los días Para escucharla A mí me gusta Que Para que tú me amaras Pero Es que bonita Es que yo Tiene un sufrimiento Es la de Para que tú me amaras Yo siento Que Es que bonita No 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 Quédate Que Ella Y usted Cómo Está con Su Canción Si la verdad que si Así como para ustedes sinceramente ¿Quiénes pasarán? ¡Eles más bajos! ¡Más bajos! ¿Quiénes pasarán para ustedes así sinceramente? ¡Más bajos! ¡Más bajos! ¡Más bajos! ¡El chelis! ¡El chelis la adoro! ¡Chelis! ¡Échase una! ¡Chelis! ¡Échase una! ¡Muchas! 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 ¡Échase el pedacito! ¡Muchas! ¡Tírase para acá el pedacito chelis! ¡Échase el pedacito! ¡Échase el pedacito! ¡Cante! ¡La de Vicente Chate! ¡La de Vicente Chate! ¡Fiesta fiesta! ¡Muchas! 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 Un día todas las veces del día 5%. Life 2 minutos y el día 2 antes estamos vezes estamos almost dressed. ¿Tú nos complicamos en eso prácticamente? Eso es lo bueno de ser hombre. Claro. ¡Jeius! Imaginaos como las mujeres que se pasan a otros. Ella también te queria preguntar. El hombre no se pone gatiñ�ire. El hombre no se pone gatiñ�ire. Pero la... en 20 minutos, en 10 minutos muchos yo nomas voy, me baño, calzoncillo ya sea, cualquier cosa cartera y ahí nos vemos si al caso mire yo para borrarme gelatina la cuchilla pues, se ya me ahorro en la técnica hay claro que sí hombre bien no 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 para que veas si no me he hecho de nada de ese como esta que habla anda la casa a dar baño ahí va a bajar un rolo para hallar de todo para ustedes para para que no abren pues sí para que vean y salen de la duda sí porque la verdad yo voy al baño de esta picha y yo no hay una de eso yo digo y será que esta no la verdad que miren chicas primero que nada suerte para todas en este día espero les vaya bien y posible y que gane el mejor va por si llego a llegar yo a la final no me voy a poner triste ni nada de eso no claro apoyarnos uno con uno voy a cantar aquella canción otra vez tú con la cara de ándale pues sí entonces no 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 pero sí no pues sí más el es Bolo miren Yo me imaginé que no iba a haber nadie La verdad que sí, hay varias personas ahí ¿Cómo vamos con el sonido, chiquitín? ¿Cómo está usted ahí? Uno, dos, uno, dos, ¿cómo está usted ahí? Al cien ya va Y que después nos vamos a ir a cambiar Esto, anuncios, anuncios, anuncios Estos anuncios son importantes Mírenme Ay, 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 te emocionaste La verdad, Bessy, fíjate que a vos te lucieras como payasa Te da la voz Deja la que haga, deja la que haga como una reportera La voz que te mía Deja la que haga como una reportera Deja la que la haga Entonces, señorita, ¿qué opinas de este evento? ¿Cómo le parece? Bueno, buenas tardes Y este día tenemos una noticia muy importante Tengo acá a un caballero que lo acabo de entrevistar Y dice que este evento va a ser muy espectacular Vamos a ver qué opinas Oh sí, claro, mire, si es que vayan aquí, estamos matando hoy. Por favor, mótalas. Por favor, quité esta parte. Mótalas. Producción, por favor, que me sufre que me corte ese pedazo, ok, ok. Bueno, recortemos el pedazo, que le cortemos otro pedazo. Córtenle ese pedazo, el chéle. Se va a quedar muy errado. Corte esos convulsiones, no les voy a dejar. Y entonces, vamos a comer, pues. Por ahí me han dicho que hay un almuerzo bien rico que mi tía sube. Lo ha hecho. Entonces, tía, ¿qué nos ha hecho de comer? Piscadito frito. Juela. Mire, usted va a ser jueza o también viene como artista. ¿Usted va a ser jueza o también viene como artista? Sí, para que mire de al lado. Juela. ¿Usted va a ser nuestro jurado la más estricta que hay? No, eso no lo dure. Eso no lo dure. Desde muy, muy, muy. ¿Puede decir algo? Si le sale un kikiriki cantando a los leones. Juela. Es que sí, ustedes como jueces sean duros. Dice, miren, los jueces. Bueno, yo como jueza, yo no me voy a dejar que ustedes me compren. Que les quede claro desde allá. Ajá. ¿Verdad? O sea, yo no soy de esas que porque... ¿Por una nada? Este... La verdad más estricta, le digo yo. Claro. ¿Y qué es así? Sí. Mire, mala pregunta. Me guardé el peso, mi hija. Pues la decima. Si son 20, sí, dígale. No, 20, hijo. No, la verdad que ustedes sean duros y no se vendan por una nada. Es que los jurados, cuando uno tiene el papel de jurado, es un jurado. Claro, pero mire, no se vendan por nada. Porque las leyes hoy últimamente están todas corruptas. Porque muchos jueces vendan y yo no, yo no me voy a vender. Vaya, no se voy a vender. Mire, ven. Conmigo están perdiendo su tiempo, aunque me hagan así. Ajá. No, pero Julio, ya, sinvergüenza. Yo pues. Vuela. Bueno, pues. Les voy a decir algo. Con esto. Me gusta que seas sincera. Con esto. Con esto. Acaba de venir a decir, besi. Creanlo que yo un cero le pondré decir. Bueno, pues entonces, que gane el mejor y suerte ahí para los jurados. Adiós. Adiós.